Los niños contribuimos a la construcción de paz con un abrazo. Haciendo actividades, cantando canciones de paz. Con un abrazo, una palabra o con solo una acción. Hablando con personas, socializando, siendo deportistas. Apoyando a la gente o ayudando a personas si lo necesitan. A pesar de que somos niños también podemos escribir poesías. Creamos canciones para que las personas dejen de hacer esas cosas. Y reconciliar la mente y nunca volver a hacer todas esas cosas tan malas. Con círculos de la palabra, jugando, leyendo, yendo a la biblioteca. Para que todos seamos constructores de paz. Los niños somos los héroes de paz. Colombia, potencia de la vida.